Saludos a todos, soy Reina de Casi Familia TV y estoy emocionada de compartir con ustedes 12 ideas creativas de antojitos mexicanos para decorar una mesa de dulces en tu fiesta de cumpleaños o para tu negocio. Estas ideas son económicas y rentables si tienes un negocio desde casa y deseas generar ingresos adicionales o si deseas regalarlas en un evento cercano. Estos sencillos y hermosos detalles llenos de color agregarán un toque de dulzura a tu celebración y deleitarán a tu familia e invitados. Como siempre digo, no se trata solo de lo que haces, sino de la actitud que tengas al hacerlo, ya sea que busques ganancias financieras o la felicidad de tu familia. Recuerda que estas 12 ideas son personalizables y se pueden ajustar a tus gustos utilizando la misma cantidad de ingredientes según lo especificado en la receta. Además, los enlaces de cada video están ordenados del 1 al 12 en la descripción o cajita de información de este video para que puedas acceder al video original y la receta correspondiente. Si tienes alguna duda, déjame un comentario con el número del video y estaré encantada de proporcionarte la información que necesites. Comencemos a celebrar con estilo y deliciosos antojitos mexicanos. Para estas manzanas locas vamos a estar usando manzana verde. Yo aquí ya las tengo completamente limpias, ya las lavé muy bien y las vamos a secar. Voy a estar usando mango de estos grandes, de estos petacones. Vamos a usar pepinos y también vamos a usar limones. La cantidad de los ingredientes que aquí les estoy enseñando, pues va a ser al gusto dependiendo de cuántos ustedes quieran preparar. Yo aquí tengo 6 manzanas, 2 mango, 3 pepinos. Pero si ustedes lo quieren para negocio, obviamente van a estar necesitando muchas manzanas, mango, pepino. Bueno, aquí ustedes pueden utilizar cualquier otra fruta para acompañar estas manzanas locas. Pueden estar usando jicama, piña, bueno, en fin. Hay muchas frutas que pueden usar. Yo voy a estar usando mango y pepino. Para forrar las manzanas vamos a estar usando de estos forritos. Estos ya vienen así listos. Es un paquetito para forrar 10 manzanas y también vamos a estar usando miguelito. Y para acompañar o presentar nuestras manzanas locas vamos a estar usando cacahuates japoneses. También vamos a usar trocitos. Estos son de frutas con tamarindo. Vamos a usar estos gusanitos. Son de Lucas. Bueno, y con respecto a la salsa, pues vamos a estar usando chamoy. Yo aquí tengo de dos marcas. Vamos a estar usando cualquiera de estas dos. Vamos a usar tajín o chile en polvo. También vamos a usar salsa picosa. Yo estoy usando la de Valentina, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca, cualquier salsa picosita para darle sabor a estas manzanas locas. Y vamos a estar usando estas cajitas. Especialmente para colocar las manzanas locas. Si lo quieren para venta, les recomiendo que usen estas cajitas. Así las tapamos. Y aquí quedan perfectamente muy bien. Vamos a empezar por secar muy bien las manzanas, ya que las hemos lavado. Y también vamos a preparar lo que es el mango y el pepino. Ya he pelado el mango. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Bueno, lo que estamos preparando el día de hoy es un antojito muy delicioso, muy fácil de preparar. Y la verdad que a todos les encanta. Aquí en nuestro canal ya tenemos otros antojitos como son pepinos locos, piña loca. Bueno, así que los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis. Y no olviden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper deliciosa y súper fácil como el que estamos haciendo el día de hoy. Miren, así vamos a picar el mango en trocitos pequeños. Lo vamos a ir reservando. Ahora vamos a cortar el pepino. Yo aquí ya los pelé muy bien y los corté por la mitad. Vamos a cortarlo en trocitos. Así, miren, trocitos pequeños. Estos antojitos lo pueden preparar en casa. Es súper, súper fácil. Así que ya no tienes que comprarlo. Prepáralo tú misma para disfrutarlo con la familia. Bueno, ya tenemos todo listo. El mango ya lo corté en trocitos. El pepino. Aquí tenemos los cacahuates japoneses. También pueden usar cacahuates picosos. Y aquí están los trocitos, los gusanitos. Miren, estos gusanitos traen una salsita. Así que ustedes pueden usar esa salsa o cualquier otra salsa. Bueno, ahora vamos a empezar a cubrir nuestras manzanas. Aquí tengo el forrito. Este paquete contiene cinco paquetitos de forritos. Cada paquetito es para forrar dos manzanas. Así que esto lo vamos a llevar al microondas por unos 15 segundos para que se ponga así suavecito y lo podamos manejar. Vamos a llevarlo así por unos 15 segundos al microondas. Esto ya está más suave. Vamos a cortarlo por la mitad. Y vamos a hacer una bolita. Si creen que está un poquito duro, pues lo pueden llevar otros 10 segundos al microondas. De 5 a 10 segundos, dependiendo. Vamos a estar usando esta maquinita para hacer tortillas o prensa para hacer tortillas. Y vamos a poner nuestra bolita. Si se les pega, usen un poquito de agua para evitar que se les pegue en las manos. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una tortillita. De esta manera es mucho más fácil. Vamos a extenderlo un poquito más. Le ponemos agua. Y lo vamos estirando un poquito. Y ahora vamos a tomar nuestra manzana. Miren. Y la vamos a ir cubriendo. Nos ayudamos con agua. Si la manzana que están usando están muy grandes, van a estar necesitando todo el forrito que trae el paquetito. Porque ahí dice que es para dos manzanas, pero por lo que veo no. Miren, aquí yo estoy usando la otra mitad de forrito. Porque no me alcanzó para forrar toda la manzana la mitad que había separado. Así que aquí le estoy añadiendo para que quede bien, bien forrado. Si las manzanas son pequeñitas, probablemente sí con la mitad de un forro cubrimos toda la manzana. Pero cuando las manzanas están grandes, necesitamos un forrito entero. Estas manzanas que estoy usando están grandecitas. Miren cómo quedó. Ahorita vamos a hacer otra. Ahora vamos a llevar el forrito entero al microondas. Así como está, no lo voy a cortar. Vamos a llevarlo así por unos 20 segundos. Ya lo saqué del microondas. Bueno, vamos a hacer una bolita. Le ponemos un poquito de agua para ensuavizarlo. Miren, ahora sí ya está más suavecito. Ahora sí nos quedó más grande. Vamos a retirarlo. Siempre nos vamos poniendo agua para que no se nos pegue en las manos. Y aquí lo tenemos. Ahora sí vamos a cubrir nuestra manzana. Miren, ahora sí vamos a ir presionando hacia arriba cubriendo toda la manzana. Miren, aquí ya voy terminando de cubrirlo. Es cuestión de tener paciencia, pero es muy, muy, muy fácil. Vamos a colocar este polvito en un plato grande. Y ahora, pues vamos a cubrirlo de Miguelito, nuestras manzanas. Miren, de esta manera ya se me hizo agua en la boca. Esto se ve delicioso. Miren, vamos presionando para que le quede bien el polvito ahí pegado. Y así vamos a hacer con todas nuestras manzanas que vayamos a preparar. Las vamos a cubrir muy bien de este polvito. Este Miguelito no pica, nada más tiene un sabor ácido y dulce a la misma vez. Pero si ustedes gustan, le pueden poner tajín aquí. Le pueden poner un poquito de tajín mezclado con el Miguelito. Eso ya sería al gusto de cada uno de ustedes. Realmente preparar estas manzanas locas es muy versátil porque ustedes pueden utilizar cualquier fruta, cualquier cosita picosita, ácido, dulce, unas gomitas enchiladas. Bueno, en fin, ustedes pueden ponerle lo que les guste. Cuando hayamos forrado ya nuestras manzanas, vamos a usar un cortador de manzanas de estas, miren. Vamos a centrarlo muy bien y vamos a presionar con mucha fuerza. Bueno, aquí ya tenemos nuestra manzana cortada. Le voy a quitar un poquito de esto porque, del centro, porque se quedó ahí poco pegado. Pero, se lo retiramos con un cuchillo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra manzana cortada. Ahora pues vamos a armar nuestras manzanas locas. Vamos a ir colocando las manzanas aquí en estos recipientes o en estas cajitas. Estas manzanas que compré están bien grandecitas, pero les recomiendo que compren pequeñas, mi gente. Para que entre muy bien aquí en estas cajitas. Ahora vamos a ponerle mango picado. Pepino. Esto ya es al gusto. Le ponemos los cacahuates. Miren, ahí está. Vamos a ponerle estos trocitos picosos. Aquí le vamos a poner gusanitos. La lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que, por favor, mi gente, no olviden checar la cajita para que ustedes vean qué ingredientes estamos usando para esta receta. Vamos a ponerle tajín. Vamos a ponerle un poco de salsa chamoy. Esta no pica nada. Es una salsa dulce, pero muy, muy rica. Vamos a ponerle salsa valentina. Esta sí es picosa. Así que ustedes van viendo cuánto le van a poner. Le ponemos un poquito más de tajín. Bueno, ahora vamos a ponerle un chorrito de limón. Miren. Uh, esto se ve riquísimo. ¿Qué tal les parece? ¿A poco no se les antoja? Bueno, esto sería así. Lo tapamos. Miren. Ahí están, miren. De esta manera. Quedarían estas manzanas locas para las fiestas o para venderlas. Miren. Miren, estas cajitas son perfectos para estas manzanas locas. Así que si ustedes quieren emprender su negocio desde su hogar, abajo de este video, en la cajita de información, les voy a dejar las medidas de estas cajitas para que ustedes vean. Y pues ya se van directo a comprar estas cajitas. Y así ustedes van a emprender su negocio vendiendo estas deliciosas manzanas locas. Miren, ahí quedan bien selladitas. Bueno, ha llegado el mejor momento y es probar esta ricura. Vamos a destaparlo. Y vamos a probar las frutas y todo lo que tiene aquí. Uy, no se me está haciendo agua en la boca. Esto está riquísimo. Muy delicioso, picosito, muy, muy rico. Mi gente, van a tener que preparar este delicioso antojito. Estas manzanas locas están bien, bien rico. Vamos a agarrar una manzana. Miren, hemos sacado un pedazo de manzana. Mmm... Bueno, vamos a ver los ingredientes que vamos a usar para estos pepinos locos. Vamos a estar usando pepinos. Yo aquí tengo cinco piezas, pero la cantidad es al gusto. Ahí sí que dependiendo de cuánto ustedes quieren hacer. Y si lo quieren para negocio, pues obviamente van a tener que hacer muchos. Vamos a estar usando pepinos tamaño mediano, que no sean muy grandes ni muy pequeños. Vamos a usar limones y también vamos a usar mango. Aquí ustedes pueden utilizar jícama y si gusta, otro tipo de frutas para acompañar estos pepinos locos. Y para forrar nuestros pepinos, vamos a estar usando forritos. Estos que sirven para forrar manzanas. Aquí tengo dos paquetes. Son así, miren. Yo no los veo muy grandes, así que yo creo que vamos a estar usando dos de estos para forrar un pepino. Y también vamos a estar usando este chilito para forrito, miren. Si no consiguen de eso, pueden usar miguelito. Pero yo voy a estar usando de este. Y también vamos a estar usando chile tajín. Este es un polvo que contiene chile. Vamos a usar salsa valentina. También vamos a usar salsa chamoy. Ustedes pueden utilizar la salsa que gustan. Y para decorar y acompañar nuestros pepinos locos, vamos a estar usando cacahuates japoneses. También vamos a usar trocitos. Estos son de frutas con tamarindo. Vamos a usar estos gusanitos. Son de lucas. Vienen así, cada paquetito. Y por último les enseño que vamos a estar usando estas cajitas. Miren, estas se cierran. Son de buen tamaño. Abajo de este video les voy a dejar las medidas. En la cajita de información se los voy a estar dejando para que ustedes tengan idea. Esto nos sirve para colocar nuestros pepinos. Y si lo quieren para alguna fiesta, pues ahí se cubre muy bien. O también si lo quieren para negocio. Vamos a empezar por pelar el mango y lo vamos a cortar en trocitos. Yo aquí ya lo lavé muy bien. Y vamos a pelarlo. Como les decía, aquí pueden utilizar otra fruta. También pueden usar coco o piña. Ya que lo hayamos pelado muy bien, pues vamos a cortarlo. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Y recuerden que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video. En la cajita de información. Así que por favor mi gente, chequen la cajita. Para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. A veces se me olvida mencionar algún ingrediente aquí en el video. Pero abajo de este video lo encuentra. Bueno, vamos a ir reservando el mango. Ya lo que hemos picado. Y así seguimos. Hasta que terminemos de picar todo el mango. Aquí tenemos el mango ya listo. En un recipiente colocamos los cacahuates. Para que sea más fácil de colocarlo en nuestros pepinos locos. Secamos muy bien los pepinos con papel absorbente, con servilleta. Ya que lo hemos lavado muy bien. Así que vamos a secarlo. Enseguida llevaremos los porritos al microondas. Lo sacamos de la envoltura y así lo vamos a llevar al microondas por 15 o 20 segundos. No hay que dejarlo por más tiempo. Bueno. Esto lo hacemos para que este porrito esté más suave y lo podamos manejar muy bien. Así que vamos a llevarlo al microondas. He retirado del microondas estos porritos. Y miren, ya está más suavecito. Vamos a hacer una bolita. Y vamos a necesitar agua. Aquí tengo el agua. Humedecemos nuestras manos. Y le damos vuelta. Y hacemos una bolita a este forrito. Miren. Para que podamos extenderlo muy bien. Ya sea que lo extiendan colocándolo, estas bolitas en papel film y lo extienden con rodillo. O también pueden utilizar la prensa o la máquina para hacer tortilla. Que es más fácil. Miren. Ya hicimos la bolita. Aquí yo tengo la prensa. Aquí vamos a colocar el forrito. Y vamos a hacer una tortillita. Primero voy a hacer las dos tortillitas. Para tener las dos tortillitas listas. Pero voy a empezar con un forrito. A forrar el pepino. Si me alcanza uno, pues qué bueno. Y si no, pues estaré colocando los dos forritos. Y vamos a extender un poquito más esta tortillita. Jalándolo de esta manera. Bueno, una vez que lo tengamos así. Tomamos el pepino y lo vamos a empezar a forrar. Todo muy bien. Miren, de esta manera. Vamos a ir jalando. Por lo que veo, creo que vamos a utilizar un forrito y la mitad de otro. Porque ya no es mucho lo que necesitamos. Ahí sí que ustedes van viendo dependiendo del tamaño de cada pepino. Porque estos que estoy usando, pues no están muy grandes ni muy pequeños. Pero sí es necesario que hagan las dos tortillitas antes de empezar a forrar el pepino. Para que ya así tengan a la mano las dos tortillitas y fácilmente cubren estos pepinos. Y no es nada complicado. Es muy sencillo. Y van a ver que queda súper delicioso. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí vas a encontrar una variedad de recetas súper sencillas, súper fáciles y súper riquísimas. También tenemos la receta de otra versión de pepinos locos. Abajo de este video te lo voy a dejar. Te dejo el enlace para que pases a verlo. Y así, miren, seguimos hasta que cubramos todo, todo el pepino. Y así seguimos, mi gente. He llevado este furrito al microondas por 20 segundos. Así que vamos a hacer nuestra bolita para luego hacer la tortillita. Si ustedes lo hacen de esta manera, es muy sencillo, muy fácil. Lo amasamos un poquito para que quede más suave. Hay que presionar muy bien porque está un poco duro. Y después la estiramos lo más que se pueda, sin que se rompa. Miren, así es más fácil, más sencillo. ¿Ya vieron qué sencillo es? Bueno, así que ahora van a tener que prepararlo para disfrutarlo en familia. En una tardecita de fin de semana o también para las fiestas, para una fiesta mexicana o para negocios. Si ustedes lo quieren para venta, estos antojitos se venden muy bien. Así que aquí tienen una idea más. Aquí en nuestro canal tenemos la receta de las manzanas locas. Que quedaron buenísimas. Bueno, hemos terminado de forrar los pepinos. Y ahora vamos a colocar este chilito en un plato extendido. Ya lo he destapado más para que salga muchísimo. Vamos ahora a forrar de este chilito los pepinos. Miren, de esta manera. Lo presionamos para que pegue bien. Y ya se me está haciendo agua en la boca. Miren, qué rico se ve esto. Bueno, vamos a hacer así todos. Hasta que terminemos. He destapado uno de estos gusanitos. Y miren, esto trae una salsita muy rica. Si les gustan, pueden usar esta salsita. Y si no, pues usan cualquier otra salsita que ustedes tengan en casita. Bueno, aquí tenemos el pepino. Y lo vamos a cortar en rodajas. Retiramos los extremos. Y miren. Y aquí tenemos este. Yo lo estoy cortando, bueno, más o menos de un centímetro de grosor. Esto se ve riquísimo. Es una delicia realmente. Miren, ahí tenemos ya nuestro pepino cortado. Y miren cómo se ve. Una delicia. Buenísimo. Miren. Bueno, estas cajitas son excelentes para colocar nuestros pepinos. Y vamos a ir armando de esta manera. Miren. Aquí le vamos a poner un poquito de mango. Un poquito de cacahuates. Le ponemos estos trocitos. Estos son enchilados. Aquí vamos a poner un poquito de gusanitos. Y nuevamente vamos a colocar otras rebanadas de pepino. Bueno, ahí está. Ustedes van viendo cómo colocarlo. Y nuevamente colocamos un poquito más de mango. Que quede por todas partes. De esta manera, miren. Miren. Colocamos los cacahuate. Colocamos un poquito de estos gusanitos. Que se ve muy delicioso. Los trocitos enchilados. Vamos ahora a ponerle salsa chamoy. Esto ya es al gusto. Le vamos a poner salsa picosa. Yo estoy usando salsa valentina. Miren nada más que ricura. Esto está para chuparse los dedos. Vamos a ponerle un poquito de limón. Ahora le vamos a poner tajín. Este es un polvito. Chile picoso. Miren. Vamos a ponerle un poquito aquí de mango. Para que se vea que tiene mango. Y así vamos a ir armando las demás cajitas. Con estos pepinos. Miren nada más estos pepinos locos. Realmente sí están locos. Y bueno, ya de esta manera los cerramos. Miren. Y así quedan. Miren. Miren como quedan. Bien selladitos. Bueno, después de todo ha llegado el mejor momento. Y es probar esta delicia. Miren nada más que ricura. Esto está irresistible. Miren. Buenísimo. Vamos a agarrar uno de los pedazos de pepino. Miren. Está súper, súper rico. Tienen que probar esta delicia. Esto está excelente para vender. Pero si ustedes lo quieren para comerlo en familia. Ahí en la casita. En un recipiente pequeño pueden poner un poquito de chamoy. Agarran un pedazo o una rebanada de pepino. Y lo bañan aquí con el chamoy. Y miren. ¿A poco no se les antoja? Miren como está. Riquísimo. Bueno, hoy vamos a hacer unos chicharrones preparados súper fáciles. En algunos lugares lo conocen como duros preparados. En otros chilindrinas. Bueno, no sé. Hay una variedad de nombres. Pero esto es un antojito súper delicioso. Y muy fácil de prepararlo. Aquí yo voy a estar usando frituras gigantes ya listo. Pero si ustedes no consiguen así. Pueden conseguirlo de esta manera. Y lo van a freír en abundante aceite. Pero si ustedes quieren pasar este paso. Solamente pueden comprarlo así. Ya lo venden en los super de esta manera. Y es muy rápido preparar nuestros chicharrones preparados. Así que vamos a empezar. Por aquí tengo algunos ingredientes que voy a estar usando. Vamos a usar una lechuga pero también pueden usar repollo. Lo vamos ahora sí que a picar muy bien. Voy a usar un pepino y lo vamos a cortar en trocitos. Voy a usar una zanahoria y esto lo voy a rallar. También los tomates lo vamos a cortar en trocitos. Y vamos a estar usando un aguacate. Bueno, cortamos en cubitos el pepino. Vamos a picar la lechuga. Así muy finamente. Voy a cortar el tomate en cubos. Voy a rallar la zanahoria. Bueno, aquí ya tengo listo la fritura y lo vamos a preparar. Voy a comenzar con ponerle un poco de crema. Hay algunos que le ponen frijoles fritos pero yo le pongo crema. Y así vamos a empezar a preparar estos deliciosos chicharrones. Ahora le vamos a poner la lechuga. Hay muchos estilos de cómo prepararlo. Pero bueno, ustedes aquí tienen una idea más. Ya que estos antojitos están súper fáciles. Muy delicioso. Le voy a poner la zanahoria rallada. Lo que no le pongo son los cueritos. A mí realmente no me gustan. Así que eso no se lo pongo. Pero si a usted le gusta, puede ponerle los cueritos. Le ponemos el tomate. Ahora le vamos a poner el pepino. Lo que me gusta de estos chicharrones preparados que lleva mucho vegetales. Ahora le voy a poner chile en polvo. Esto es chile tajín. Pero ustedes pueden usar cualquier tipo de chile en polvo. Vamos a ponerle un poquito de limón. Le voy a poner mayonesa. Y también le voy a poner crema. Más crema. Le voy a poner queso parmesano. Salsa chamoy. Esta salsa es dulce. Pero le da un toque súper delicioso. Y también le voy a poner salsa picosa. Aquí estoy usando salsa valentina. Vamos a ponerle el aguacate. Y nuevamente le ponemos otro poquito de queso. Le voy a poner otro poquito de mayonesa. Salsa picante. Y bueno, esto ya está listo. Finalmente es así como queda súper delicioso. Ahora pon manos a la obra para que tú también lo disfrutes. Te encantará esta delicia. Lo primero que vamos a hacer es cocinar los elotes. Aquí ya tengo una olla grande con suficiente agua. Yo aquí estoy cocinando o voy a cocinar lo que son 10 elotes. Así que lo voy a colocar en la olla. Y le voy a colocar una cucharada de sal. Y también le voy a colocar una ramita de pasote para que le dé un buen sabor a nuestros elotes. Aquí ya prendí la estufa a fuego alto. Así que ahora lo que voy a hacer es tapar la olla y vamos a esperar hasta que estén cocidos los elotes. Mientras los elotes se cocinan, vamos a triturar o a moler nuestros taquis. Yo aquí estoy utilizando taquis, pero ustedes pueden utilizar chetos o doritos enchilados. Voy a estar colocando los taquis aquí en el procesador de alimentos. Si ustedes no tienen un procesador de alimentos, también lo pueden hacer en la licuadora. Lo vertemos en un recipiente amplio. Ya están listos mis elotes, ya se cocinaron. El tiempo que a mí me llevó, bueno, fueron 50 minutos. Y lo que voy a hacer ahora es retirarlos de aquí de la olla. Lo vamos a escurrir muy bien. Como podemos ver que si ya están listos los elotes, lo tocamos y ya están suavecitos. Esto quiere decir que ya está listo. Bueno, ya tenemos listo todo para preparar nuestros elotes locos. Aquí ya están listos nuestros elotes. Y tenemos aquí los palitos que voy a estar usando y lo vamos a colocar. Bueno, tomamos uno de los elotes y le colocamos el palito. Así es como le vamos a colocar el palito. Y ahora le voy a poner un poquito de limón. Y enseguida le voy a poner mayonesa. Esto es al gusto. Todo lo que le voy a poner es al gusto. Luego le voy a poner queso. Y enseguida lo vamos a pasar por los taquis triturados. Miren, esto se empieza a ver riquísimo. Enseguida le ponemos un poquito de chile en polvo. Y luego le voy a poner salsa chamoy. Y por último le voy a poner salsa botanera. Esto es al gusto. Si gustan ponerle salsa valentina o tapatillo. Y para las personas que no les gusta enchilado, pues vamos a preparar las tradicionales. Nada más le ponemos un poquito de limón. Y luego le ponemos mayonesa. Luego le ponemos quesito. Después le ponemos un poquito de chile en polvo. Y enseguida nuestra salsa botanera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar los mangos. Y cortarlos. Bueno, dos de ellos lo vamos a cortar en tiras. Y uno lo vamos a cortar en cuadritos o en cubitos pequeños. Para decorar nuestras mangonadas. Bueno, yo estoy utilizando tres. Ya que no están muy grandes. Pero si llegan a conseguir mangos grandes. Nada más con dos es más que suficiente. O depende de cuantos quieren preparar. Así que ahorita voy a pelar el mango y cortarlos. Bueno, ya tengo listo el mango cortado en tiras. Y en cuadritos o trocitos pequeños para decorar nuestras mangonadas. Bueno, ahora vamos a empezar. Aquí tengo el hielo y lo voy a agregar en el vaso de la licuadora. Voy a agregar el mango. Luego, agregamos el azúcar, el jugo de un limón y media tacita de agua. Ahora lo vamos a licuar muy bien todos los ingredientes. Bueno, ya licuamos muy bien nuestro mango y ya está listo, miren. Aquí tengo mis vasitos que voy a utilizar. Son de 16 onzas. Y le vamos a agregar chamoy. Ahora sí que el chamoy es al gusto de cada quien. Y también le vamos a poner un poquito de chile piquín o chile en polvo. Bueno, también esto es al gusto de cada quien. Bueno. Ya que lo tengamos así, pues vamos a tratar de hacerlo de esta manera para que vaya agarrando color el vasito. Se ve riquísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer así con los otros dos vasitos. Bueno, ahora vamos a agregarle la mezcla. La verdad que está delicioso, miren cómo se ve. Riquísimo, riquísimo. Ahora lo voy a decorar con mango en trocitos. Y le vamos a poner más chile piquín. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito más. Para que esté más delicioso. Voy a poner un poquito más de chamoy. Déjenme decirle que el chamoy es bien rico con el mango. Hace una muy buena combinación. A mí me encantan. Y también le voy a poner estos trocitos. Esto ya es al gusto de cada quien. Estos son trocitos mezclados de chile. Muy rico, por cierto. Le voy a poner más mango. Y por último le vamos a poner las banderillas. Miren, esas son banderillas enchiladas. Bueno, así que se lo vamos a poner. Y por último le ponemos su popote y ya tenemos listo nuestras mangonadas. Bueno, aquí ya tengo todos los elotes completamente limpios y cortados por la mitad. Ahora vamos a empezar a desgranarlos. A mí me gusta cortarlos por la mitad porque me es mucho más fácil desgranar los granitos. Obviamente con el cuchillo. De esta manera, miren. Así no salpica tantos granitos del otro. Ya vieron que es mucho más fácil. Ahora pues lo voy a ir colocando en un recipiente. Y por aquí ya tengo una cazuela. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio. Y vamos a agregar la mantequilla. Bueno, vamos a esperar que la mantequilla se derrita. Cuando la mantequilla se haya derritido por completo, agregamos los elotes. Vamos a guisar los granitos de elote aquí juntamente con la mantequilla para que agarre sabor. Ya que la mantequilla le da un delicioso sabor a nuestros esquites que vamos a estar preparando el día de hoy. Esta receta es muy fácil y muy riquísimo. Si ustedes quieren ver la receta original, pues también ya lo tengo aquí en mi canal. Les dejo el enlace en la cajita de información o también se los voy a dejar en el comentario fijo para que ustedes pasen a verlos. También tengo como hacer elotes locos. Súper deliciosos. Así que voy a continuar aquí guisando un poco más estos granitos de elotes. Aquí ha pasado ya 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el agua. Bueno, aquí ya le agregamos el agua. Y vamos a darle sazón. Le voy a agregar una cucharada de Maggi. Este es sazón caldo sabor a pollo. Le voy a poner sal. Esto es al gusto. Van probando cómo va quedando. Si le hace falta, pues le pueden poner un poquito más. Bueno, para mí así está bien. Le voy a estar poniendo las hojitas de pasote. Este es el pasote fresco. Nada más que lo tengo en el congelador para que se mantenga mucho mejor. Bueno, ahora lo voy a tapar y voy a esperar unos 30 o 40 minutos o hasta que estén listos nuestros elotes. Y en lo que los elotes se cocinan, vamos a moler o a triturar muy bien nuestros chetos. Los voy a colocar en un procesador de alimentos. Vamos a colocarlo en un recipiente una vez que ya estén bien molidas nuestros chetos. Bueno, han pasado ya 40 minutos. Y estos elotes ya están listos. Ya están bien cocidos. Lo que vamos a hacer es retirar las hojitas de pasote y después vamos a servirlo. Vamos a armar nuestros esquites súper riquísimos. Aquí ya tengo listo todo para armar nuestros esquites. Estoy usando estos vasos de plástico. Aquí tengo los limones, miren. Ya los corté por la mitad. Tengo queso parmesano, pero también pueden usar queso cotija. Y aquí están los chetos enchilados. Ya totalmente molidos. Chile piquín o tajín. Aquí tengo mi salsa botanera, la que estoy usando, esta salsa botanera. Pero también pueden usar salsa tapatillo o cualquier otro tipo de salsa picosa. Esta es la que estoy usando, miren. A mí me encanta usar esta. Y aquí tengo la mayonesa. Así que vamos a armar nuestros esquites. Voy a empezar por colocar un poco de salsa picante en el vaso. En el fondo del vaso, miren. Ahí está. Luego le voy a poner un poco de queso. Enseguida le voy a estar colocando el elote. Bueno, aquí ya tengo un poco de elote. Le voy a poner un poco más de queso. Y aquí le voy a poner los chetos picosos o enchilados, miren. Vamos a ser un poco generosos, porque la verdad esto queda súper delicioso. Ahora le voy a poner un poquito de jugo de limón, miren. Así. Después de limón, le voy a agregar más elote. Aquí le voy a poner la mayonesa. Le ponemos más quesito. Le vamos a poner más chetos. Miren, esto se ve riquísimo. Súper delicioso. A quien no se les antoja, miren esto. Aquí le voy a poner un poco de limón. Y también le vamos a poner el chile en polvo, miren. Y por último le ponemos más salsa picante. Le ponemos su cucharita. Y miren, esto está listo para disfrutarlo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que se ve muy sencillo, muy fácil de prepararlo? Y así pueden preparar todas las que gusten para disfrutar con toda la familia. Así que voy a continuar preparando uno más. ¿Y qué te parecen estos esquites? ¿Verdad que se ven deli, deli? Bueno, ahora pon manos a la obra y a conseguir los elotes. Ya que aquí estamos en la temporada de los riquísimos elotes. Para hacer todo lo que se te antoje. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra piña loca en vasitos. Yo voy a estar utilizando dos piñas. Aquí, como pueden ver, estoy usando una piña verde y una piña madura. Porque necesito combinar los sabores. Ya que la piña madura es dulce y la piña verde es ácida. Así que lo que vamos a hacer ahora es lavarlo muy bien. Lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en tiras. Ya tengo listas mis piñas. Ya las corté en tiras, como pueden ver. Aquí están las tiritas, miren. Por aquí ya tengo mis limones cortados. Yo los corté en ocho pedacitos cada limón. Y aquí tengo mis vasitos que voy a estar usando. Son de cinco onzas cada vasito. Estos los pueden encontrar en el Dollar Tree. Y aparte de la piña, voy a estar utilizando cacahuates japoneses. Y también estos que están enchilados. Vamos a estar utilizando estos dulcecitos que vienen enchilados. Son esguincles rellenos. Esto viene en paquete grande. Es así como viene el paquetito. Trae doce bolsitas de estas. Bueno, así que vamos a necesitar salsa chamoy. Y también voy a estar utilizando salsa botanera. Si no tienen salsa botanera, pueden utilizar salsa valentina o salsa tapatío. La que gusten. Y vamos a usar chile en polvo. Ahora, armar nuestros vasitos de piña loca. Con nuestras manos totalmente limpias, vamos a colocar lo que es la piña primero. Vamos a colocar una piña madura. Y una piña que está un poquito verde. No está muy verde. Y así la vamos a ir colocando. Esto ya se me antojó. Ya que la piña es muy deliciosa, miren. Bueno, vamos a ir colocando así. Luego le voy a colocar un poquito de chamoy. Enseguida le voy a colocar estos cacahuates enchilados. Si no consiguen estos, pueden usar otros dulces o no sé, pero que estén enchilados para darle buen sabor. Los cacahuates japoneses, miren. Vamos a poner poquito de cada uno. Ahora le voy a colocar chile tajín o chile en polvo. Le colocamos más chamoy. El chile botanera, este es bien picoso. Vamos a colocarlo un poquito para que se vea mejor. Para rellenarlo un poquito más, podemos cortar la piña en trocitos. Nuevamente le colocamos otro poquito de cacahuates. Le podemos colocar el limón allí. Así, miren. También lo podemos exprimir de una vez, como gusten. Pero bueno, vamos a echarle otro poquito de chamoy. Le voy a colocar estos dulces. Estos son dulces enchilados. Miren, por ahí. Vamos a echarle otro poquito más de salsa botanera. Esto es al gusto. Todo lo que le estoy poniendo es al gusto. Bueno, le colocamos su limoncito. Luego le coloca un tenedor pequeñito. Por ahí. A un ladito, miren. Y es así como vamos a estar realizando todos nuestros vasitos. Y al final, pues ya luego les enseño cómo nos va a quedar el resultado. Pero esta es la idea. Lo pueden hacer para negocio o para una mesa de postre. De esas fiestas muy mexicanas. Bueno, así que voy a terminar con todo. Y ya les enseño el resultado final. Esto es todo por hoy. Como pudieron ver, es muy fácil. Y quedaron súper deliciosos. Y muy fresco. Por todo me salieron 10 vasitos. Así que si se les antoja, pues manos a la obra. Y a prepararlo para que también ustedes lo disfruten. Vamos a empezar a preparar nuestros gazpachos de frutas. Y voy a estar utilizando una piña, mango y jícama. Aquí ustedes pueden utilizar pepino, sandía o melón. Esto lo vamos a cortar en trocitos pequeños. También vamos a usar una cebolla. Lo vamos a picar finamente. Vamos a utilizar un chile o también pueden usar dos para que salga más picoso. Esto lo vamos a cortar en trocitos bien pequeñitos. Y vamos a estar usando de 6 a 7 naranjas, dependiendo el tamaño. Esto le vamos a sacar el jugo. Bueno, así que vamos a empezar a preparar nuestros gazpachos. Empezamos a pelar todas las frutas. Estos gazpachos están súper delicioso. Es una receta muy mexicana. Así que manos a la obra y a prepararlo. Para que lo disfrutes con la familia, viendo los partidos de este mundial. Y después lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Y aprovechando, quiero invitarlos a mi segundo canal que se llama Mis Cupones. Suscríbete, es completamente gratis. Abajo de este video, en la cajita de información, ahí les dejo el enlace para que pasen directamente. Y ya tenemos listo nuestra fruta picada. Vamos a usar un tazón grande y vamos a colocar nuestras frutas. Bueno, aquí vamos a colocar el mango. Voy a estar colocando la jícama. Y por último voy a colocar la piña. Bueno, vamos a estar mezclando estas tres frutas. Y después le vamos a estar agregando sal. Esto es al gusto. También le pueden poner pimienta molida. Pero en mi caso no le voy a poner pimienta. Y le vamos a exprimir el limón. Lo mezclamos nuevamente. Aquí ya tenemos listo nuestras frutas. Ya lo mezclamos todo muy bien. Aquí tengo la cebolla picada. El chile picado. Tenemos queso cotija. También pueden utilizar queso fresco. El jugo de las naranjas. Tengo también chile en polvo. Y vamos a usar salsa botanera. Pero si ustedes no tienen pueden utilizar salsa tapatillo. O de otra salsa que esté picosa. Aquí tengo mis vasitos que voy a estar usando. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestros gazpachos. Primero vamos a estar colocando la fruta. Una vez que hayamos colocado un poco de fruta. Vamos a colocarle queso. Esto lo vamos a hacer en tres capas. Le ponemos un poquito de chile. Y le vamos a colocar cebolla. Esto es esencial en estos gazpachos. Esto le da un sabor especial. Pero si ustedes no les gusta la cebolla. Pueden no colocarle cebolla. Así que vamos a colocarle un poquito de salsa. Nuevamente le colocamos más frutas. Le vamos a colocar la última capa de frutas. Y ahora le voy a estar colocando jugo de naranja. Y después le colocamos más salsa botanera. Le vamos a colocar chile en polvo. Miren como se ve de riquísimo. De esta manera vamos a preparar otro. Bueno le voy a estar colocando queso. Y como pueden ver a esto no le coloque cebolla. Esto es para personas que no les gusta con cebolla. Solamente le colocamos chile. Bueno hemos llegado al final. Y es así como quedan estos deliciosos gazpachos de frutas. Música 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 Bueno vamos a empezar a preparar nuestros pepinos locos. Vamos a empezar por cortarle aquí en los extremos del pepino. Música Música Y luego con un pelador pues vamos a pelar muy bien el pepino. Música 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 Si ustedes quieren preparar más de dos pepinos pueden utilizar más. En mi caso nada más estoy utilizando dos pepinos. Miren ya que hayamos terminado de pelar muy bien los pepinos. Ahora lo vamos a cortar por la mitad. Música Y miren ya tenemos ahí nuestros vasitos. Pero ahora le vamos a quitar las semillitas. Todo lo que tiene aquí adentro le vamos a quitar con una cucharita o con lo que tengan ahí en casa. Se lo van removiendo. Música 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 Pero vamos a tener cuidado de no llegar hasta el fondo. Porque necesitamos que quede como vasitos. Miren si pueden ver que hay todavía semillitas en el fondo. Así tenemos que dejarlo. Y vamos a hacer los demás de esta manera. Ya que tengamos listos ya nuestros vasitos de pepino. Miren ya están listos los cuatro que voy a utilizar. Bueno ahora lo vamos a reservar. Y ahora vamos a preparar nuestra mezcla de salsas. Aquí tengo el chamoy. Le voy a agregar un poco de chamoy. Música Música Le voy a agregar salsa valentina. Música Ahora si que usted le va viendo en cuanta salsa quiere usar. Ya sea poquito o mucho. Aquí le voy a poner chile en polvo. Música ¿A quién no le gusta comer estos pepinos locos? Ya que están delicioso. Así que los invito a que lo preparen para que puedan disfrutar de estas delicias. Y le voy a poner esta salsita de la marca Lucas. Bueno los mexicanos lo conocen. Si no consiguen esta salsita pues lo pueden omitir. Esto lo consiguen en las tiendas mexicanas. Miren se lo vamos a poner. Y esto está delicioso. Música Ahora si vamos a mezclarlo todo muy bien. Y ahora le voy a poner el jugo de un limón. Música Música Y continuamos mezclándolo. Música Bueno ahora si ya está lista nuestra salsa. Música Bueno aquí tengo un poquito de chamoy en este plato. Y aquí chile en polvo. Música Lo que vamos a hacer ahora es este. Colocar el pepino boca abajo. Miren. Le vamos a poner chamoy. Música Y luego le vamos a poner chile en polvo. Miren. De esta manera los vamos a dejar. ¿Verdad que se ve delicioso? Música Música Le voy a poner cacahuate japonés. O también le pueden poner estos otros cacahuate. Esos están enchilados. Pero están bien ricos. Si ustedes no lo han probado. Pruébenlo. Están bien deliciosos. Estos cacahuates están bien crujientes. A mi me gusta mucho esto. Pero pueden utilizar este. Si no encuentran de este cacahuate. Música Y también vamos a utilizar estos gusanitos. Estos son de la marca Lucas. Bueno. Estos son dulces Lucas. Miren. Así vienen. Los gusanitos. Están bien ricos estos. Y también trae su salsita. Trae su salsita. Estos los consiguen en las tiendas mexicanas. No. Bueno. Ahora vamos a. A rellenar nuestros pepinos. Bueno. Aquí tenemos ya nuestra salsa. Le vamos a colocar un poco de salsa. En la parte de abajo. Luego le ponemos cacahuate japonés. Música Le ponemos más salsa. Y le ponemos los otros cacahuates. Que les dije. Esos son enchilados. Y son bien crujientes. Pero están bien deliciosos. Le vamos a poner unos gusanitos. Música Música Y por último. Pues le ponemos más salsa. Miren. Para que se vea rico. Bueno. De igual manera. Hacemos con los demás. Y bueno. No me queda otra cosa que hacer. Más que a disfrutar. De estos deliciosos pepinos locos. Y si te gusta. Te invito a que lo prepares. Son bien fáciles de hacerlo. Música Bueno aquí ya tengo los 15 elotes limpios. Y si usted desea hacer menos. Nada más puede utilizar unos 10 a 12 elotes. Pero bueno aquí voy a usar 15. Para que alcance para toda la familia. Y lo que vamos a hacer. Es partirlo por la mitad. Con las manos. Agarramos el elote. Y lo partimos a la mitad. Y lo vamos a cortar con un cuchillo. De esta manera. Y lo hacemos poco a poco. Y como puede ver. Pues los granitos no brincan. Ya que necesita cortar por la mitad el elote. Y así de fácil. Es hacer. Esta receta. Ahora continuamos con la otra mitad. Música Aquí tengo un recipiente. Donde lo vamos a ir colocando. Hasta que terminemos todo. Vamos a utilizar una olla grande. Y vamos a prender la estufa. Bueno aquí lo voy a poner en el número 5. Vamos a esperar que se caliente un poquito la olla. Ahora le vamos a poner 3 cucharadas de mantequilla. Música Bueno esperamos que se derrita. Música Ya que la mantequilla este derritida. Vamos a agregar. Los granos del elote. Música Vamos a empezar a mezclarlo. Para que nuestros granitos del elote se sazonen. Música Y lo vamos a cocinar aproximadamente como unos 5 minutos. Ya que haya pasado 5 minutos. Le vamos a agregar agua suficiente. Música Ahora le voy a agregar una cucharada de consomé de caldo de pollo. Le vamos a agregar sal. Esto es a su gusto. Y también le voy a poner las 3 ramitas de pasote. Bueno ahora lo vamos a dejar ahí hasta que se cocine aproximadamente media hora o 40 minutos. Bueno esto ya se cocinó. Han pasado 40 minutos y esto huele riquísimo. Aquí en mi cocina huele rico. Bueno ahora voy a apagar la estufa. Voy a retirar las ramitas de pasote. Música Ahora voy a servir. Música En estos vasitos. Música Solamente le vamos a poner la mitad. Aquí tengo los demás ingredientes que vamos a usar. Y como les dije solamente le vamos a poner la mitad del vaso. Porque le vamos a poner un poquito de los ingredientes que tenemos aquí. Y vamos a empezar con un poquito de limón. Luego le vamos a poner un poquito de mayonesa. Música Bueno eso va a ser a su gusto. Para como a usted le guste. Si le gusta mucho le pone mucho. Y si le gusta poquito pues le pone poquito. Y después le vamos a poner queso. Queso fresco. Esto lo desboroné. Porque viene el paquete así grande. Bueno le ponemos queso. Y luego le ponemos chile piquín. Bueno esto es también a su gusto. Después que le haya colocado algunos ingredientes. Ahora lo vamos a llenar. Nuevamente le vamos a poner los demás ingredientes. Empezamos con unas gotitas de limón. Y le ponemos más mayonesa. Y le vamos a poner queso. Ahora le vamos a poner salsa valentina. Esto es a su gusto. Y le ponemos un poquito de chile piquín. Y he terminado de preparar estos deliciosos esquites. Como pudieron ver está muy fácil de hacerlo. Así que los invito a que lo preparen. Para que puedan disfrutar de estas delicias. Música Bueno vamos a cortar la piña. Le vamos a quitar más o menos como por acá. Música Vamos a utilizar este cortador de piña. Lo vamos a poner en el centro. Una vez que lo haya colocado en el centro. Le vamos a dar vuelta. Y le vamos a presionar hacia abajo. Esto quiere un poquito de fuerza. Y paciencia. Para que podamos sacar. La pulpa de la piña. Música Presionamos. Y damos vuelta a la misma vez. Música Bueno vamos a tratar de sacarlo. Ahora también necesitamos fuerza. Para sacarlo hacia arriba. Bueno ya sacamos toda la pulpa de la piña. Música Música Vamos a cortarlo por la mitad. Música Vamos a reservar una parte. Y la otra parte lo vamos a cortar en pedazos más pequeños. Música Vamos a empezar con colocarle un poco de piña. Música Los pedacitos de piña que hemos cortado le vamos a colocar. Música Música Y después le vamos a poner un poquito de chamoy. Música Música Vamos a ponerle un poco de salsa valentina. Música Música Y también le vamos a poner un poquito de chile en polvo o chile piquín. Nuevamente colocamos otro poco de piña. Música Y le vamos a poner salsa chamoy. Música Salsa valentina. Eso es a su gusto. Depende de como le guste que esté bien picoso. Le pone mucho o si no le pone poquito. Música Música Una vez que hayamos colocado los pedazos de piña. Ahora vamos a colocarle. Música Las mitades de piña alrededor de nuestra piña. Música Música Esto está delicioso y está muy fácil de prepararlo. Música No lleva mucho tiempo. Música Música Bueno ahora le vamos a poner más salsa chamoy. Música Música Le vamos a poner sin miedo, sin lástima. Le vamos a poner salsa chamoy. Para que esté delicioso. Ahora le vamos a poner salsa valentina. Música Música Y después le vamos a poner chile en polvo. Música Es así como nos ha quedado nuestra piña loca. Como pudieron ver está muy fácil de prepararlo. Les recomiendo que lo metan al refrigerador por unas horas. Para que esté frío a la hora de comerlo. Música Música Bueno lo primero que voy a hacer para preparar estos deliciosos nachos locos o dory locos. Es hacer la salsa. La mezcla de salsas. Bueno aquí estoy usando chamoy. También voy a usar esta salsa lucas. Que es muy deliciosa. Bueno así que vamos a empezar. Aquí no les voy a dar cantidades exactas. Aquí ustedes pueden utilizar lo que gusten. Bueno así que voy a ponerle chamoy. Música Música Y también le voy a poner salsa valentina. Música Esto ya es a su gusto. Música Si les gusta mucho pues le pueden poner bastante. Y si no pues un poquito. Ahora le voy a poner este chile en polvo. O chile piquín. Música Música Miren este chile tiene un poquito de sal. Así que no le voy a poner tanta sal. Es muy poquito lo que le voy a poner. Música Y ahora le voy a poner el jugo de un limón. Música Bueno ahora lo voy a mezclar muy bien. Música Música Miren que delicioso se ve ya nuestra salsa. Es una mezcla de salsas con chile, limón y sal. Miren. Está súper riquísimo. Y huele rico eh. Bueno. Una vez que ya tengamos listo nuestra salsa. Vamos a pasar ahora si a la preparación. Yo voy a utilizar esta bolsa de nachos. Es de 9.3 cuartos onzas. O 276.4 gramos. Esa es la que voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar una bolsa. O pueden utilizar dos. O pueden utilizar dos. Lo que gusten hacer. Pero yo nada más voy a utilizar uno. Miren aquí ya tengo el pepino. He cortado en trocitos. También la jícama. Y el repollo lo corté en tiritas. Ya tenemos listo todo. Para que preparemos nuestros nachos locos. Pero antes les voy a enseñar lo que voy a utilizar para adornar nuestros nachos. O para darle este más sabor y más colorido. Y que estén más apetecibles. Bueno. Voy a utilizar estos cacahuates japoneses. También voy a utilizar estos otros cacahuates enchilados. Estos los consiguen en las tiendas mexicanas. Igual que estas estén. Estos son gusanitos. Es de la marca Lucas. Son gusanitos. Y también voy a usar estas greñas sabor a tamarindo. Y también tengo estos rielitos con chile dice. Y tiene sabor a tamarindo. Bueno. Estos son los dulces y cacahuates que voy a utilizar. Estos los consiguen en las tiendas mexicanas. Todos estos son enchilados y dulces a la misma vez. Están deliciosos. Por eso esos son los que voy a utilizar. Pero ustedes pueden ponerle o quitarle lo que gusten. Así que vamos a preparar ahora sí nuestros nachos locos. Bueno voy a colocar aquí los nachos o los doritos. Ahora le voy a poner el repollo. Ahora le voy a colocar el pepino. Y le voy a colocar la jícama. A mi me encanta mucho la jícama. Es muy deliciosa. Y ahora le voy a poner los cacahuates japoneses. Y le voy a poner los cacahuates enchilados. Estos están bien crujientes y bien deliciosos. Y ahora le voy a poner los gusanitos. Me gustan estos gusanitos. Porque están así como agridulce. Y ahora le voy a poner las greñas. Estas son las greñas. Miren. Miren que delicioso. Se empieza a ver estos nachos locos. O dorilocos como lo conozcan ustedes. Y estos son los rielitos. Miren. Son de tamarindo también. Y le voy a poner otro poquito más de gusanitos. Miren. Para que se vea más rico. Otras greñitas por acá. Y le voy a poner otro poquitito de pepino. Para que se vea, resalte el color. Ahora sí. Ya que hayamos colocado todos los ingredientes. Ahora le vamos a poner. Nuestra salsita. Miren. A ver a quien ya se le antojó. Miren. ¿Verdad que está rico? Y así concluimos nuestro recorrido. Por estas deliciosas botanas y antojitos. Estas botanas son perfectas para cualquier ocasión. Una tarde de películas. Una reunión con amigos. O simplemente para satisfacer un antojo. Gracias mi gente por ver este video. Y no olvides dejarme un comentario con tu antojito favorito. Y si te gustó el video. No olvides darle like. Compartirlo con tus amigos. Y suscríbete a nuestro canal para más recetas. Saludos mi gente. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.